Música Acht." Hola todos, hola todes Vamos a estar acá grabando un juego que lleno mi infancia en su totalidad completa Bueno, estamos acá con Jisoo, que es el que grabamos la otra vez El video de los Lunar Lemur que eran medio homogólicos Y el Lemur homogólico Saluda Hola, ¿cómo andan? Estamos jugando a Cago de Rum, sabí que soy un amiguito A ver más alto Estoy acá con Francisco Parente, el mejor youtuber, uno de los capos, no vi el secretario Y bueno, esto es como un especial Esto es muy especial en mi vida Esto es muy especial en mi vida Nunca le hablé al chabón, es como un ídolo para mí Y tiene como... aceitunita Dale, boludo Bueno, entonces vamos a jugar Yo voy a ser este personaje que está acá Y él va a ser, bueno, él es mobólico Él es mobólico Me saqué en una parte de la cabeza Bueno, básicamente lo que hay que hacer es saltar Y sobrevivir a las majestuosidades de la naturaleza, ¿no? Y a lo que te impone la naturaleza para... Soy re Naruto, boludo ¡Oh! ¡Bolede! ¡Mite eso! ¡Uno! 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 ¡Qué hicimos! Bueno... Esta recorque esto boludo Este es mi nombre San, boludo Está recorque Mi nombre San Bueno Somos redamos Somos redamos No tenés que chocarme porque yo no choco con personas como vos Uy, yo pase porque soy pro y tengo facultades limitativas Va medio lagueado, ¿no? No Gane Me oje por tu culpa, ¿no? Me oje por mi culpa Bueno, está bueno el juego de sí, ¿o no? Está bonito porque, bueno, como sabemos, son dos personajes que, como, no sé Uno es como de fueguito y el otro como que es down y como que se relacionan el juego ¿Sabés que yo pasé todo el primer capítulo? O sea, todo, o sea, está este mundo, hay uno del cementerio, hay un montón Pero cuando era chico, boludo ¿Entendés lo que te quiero decir, Francisco? ¿Qué? Es que como que el fuego y el moguliquismo se relacionan Hablamos de alto, por favor Que tenemos a este que no tiene... Como que tengo los brazos de fuego, vos sos todo de fuego Pero somos re mogulicos, dale No tenemos que saltar, no tenemos que saltar Dale Salto por mi vida Cuidado que te va a... ¡Ah! ¡Oh! ¡Me salvaste la vida! ¡Haitshot! ¡Haitshot, boludo! Me salvaste la vida, boludo Y obvio, pa Siempre tenés que poner a los down como carnada, ¿o no? Sos re mogulico Pero vos los mogulicos como carnada, siempre ¿Qué te dije? Los mogulicos hay que utilizarlos Tenés que apretar... ¡Apretame la flechita para arriba! ¡No! Pero hacelo bien Bueno, bueno Dale Ya jugamos 30 vidas, no pasamos un nivel Dale ¡Oh! ¡Me salvaste la vida! ¡Me salvaste la vida otra vez, boludo! Dale Sorry down Dale Dale ¡Para looo! Tengo con la derecha Yo te digo que con la mano tenés que hacer como si te hacés la paja Es que con la paja en la derecha, boludo a la izquierda ¡Para! ¡Para! No te lo dale nunca ¡Aaah! ¡Son re corque! Boludo Bueno, este juego está bueno Posta Yo creo que lo voy a pasar Hay que... ¿Viste esa música? ¡Pero me va! ¡Me no me persigue a mi! Si! Yo soy re fan de este juego, hasta me se como se llama esta música AHHIOOOAAAAAHHHHHHHHHHH Te estás empezando a enojar, no? Ah, le ponés la niña Mirá como quedó tu personaje Ah, el homogólico Llora Llora, llora La llorona Mirá como la otra homogólica infeliz ahí, feliz y yo subiendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero corre! ¡Boludo, levantate! ¡Alto bus, boludo! ¡Vos, me salgaste la vida! ¡Somos una mierda, boludo! ¡Vos una mierda, boludo! ¡Ponete las pilas! ¡Ponete las pilas! ¡Sos una mierda vos! ¡Pero! ¡No curras rápido! ¡Te tires al piso! ¡Oh! ¡La que acabo de hacer! ¡Viste lo que acabo de hacer, boludo! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Aaah! ¡Abejita da! ¡Una abejita da! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dame! ¡Dale, boludo! ¡Aaah! 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 ¿Dónde viste un cerebro amarillo, boludo? ¡Es re Miguel esto! ¡Mira como me paro yo, boludo! ¡Aaah! 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 Espero que no revuelva todo de nuevo, en mi build, si perdemos! ¡Si, revuelve todo! ¡Nooo! ¡Dale el piso! ¡No! ¡No! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Oh! 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 ¡Ya está! ¡Bien! 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 ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Corre, corre! ¡Coreografía! ¡No! ¡Uy! ¡Y! ¡Ahora si! ¡Perra de... ¡No! ¡Nooo! 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 ¡Por tu culpa, perra de mierda! ¡Mólico! Estaba feliz en ti. Todo se fue a la mierda. Todo por una simple... Esta vida se cagó. Por suerte una derrotura de este tipo.